Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, gana las elecciones en México, con el 53% de los votos. Se registró una votación masiva en las elecciones en México, según la autoridad electoral mexicana. Trump afirma que la Unión Europea es tan mala como China, en temas comerciales. Reunión secreta entre John Bolton y británicos, para discutir nuevo tratado comercial entre Estados Unidos y Reino Unido. Israel anuncia el envío de artillería y de tanques a la frontera con Siria, en el Golán. Fuerzas rusas derriban drones no identificados cerca de la base siria de Jmeimim. El ministro de interior alemán, plantea una posible renuncia, por la política migratoria de Merkel, poniendo en peligro la coalición. Francia quiere implantar un servicio militar obligatorio mensual, para chicos y chicas de 16 años. La inteligencia de Estados Unidos cree que Pyongyang aumenta la producción nuclear y engaña a Washington. El Pentágono estaría considerando retirar sus tropas de Alemania, para llevarlas a Polonia. Estados Unidos evacua a varios funcionarios en China, por incidentes de salud inexplicables, relacionados con presuntos ataques acústicos. Israel deporta a una activista judía por su apoyo al movimiento pro-palestino, BDS. ONU denuncia que Israel adopta medidas para anexionar formalmente Cisjordania. Detectan dos aviones de la administración de Estados Unidos en el aeropuerto de Helsinki, Finlandia, por motivos no especificados. Fabricantes norteamericanos y extranjeros de autos, rechazan aranceles anunciados por Trump para ese sector. Ucrania anuncia la pronta creación de un potente misil de crucero para desafiar a Rusia. Acusan formalmente a expresidente ecuatoriano Correa, de implicación en secuestro de un exdiputado opositor. La NSA, elimina datos de más de 685 millones de llamadas, debido a irregularidades técnicas. Trump anuncia que el rey de Arabia Saudita, acepta su propuesta de aumentar la producción de petróleo. La OTAN planea aprobar un aumento de plantilla de 8.000 personas, en sus estructuras de mando. La policía lanza granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra manifestantes en Portland, tras choques entre derechistas y antifascistas. Un exabogado puede ir a prisión por robarles la identidad y sus ahorros a inmigrantes, en Estados Unidos. Gobierno de Estados Unidos, anuncia que detendrá a los niños migrantes junto a sus padres, indefinidamente. Embajador de Estados Unidos en Estonia, timite tras unos comentarios de Trump sobre la Unión Europea y la OTAN. Las fuerzas kurdas anuncian la muerte del director financiero del Estado Islámico en Irak. Un hombre trata de sobornar a un agente de inmigración para deportar a su esposa y su hija de origen salvadoreño. Un virus que no se puede borrar, ataca a los usuarios de Windows en todo el mundo. La Unión Europea advierte a Trump, que aranceles a importación de automóviles, costarían a Estados Unidos, 300 mil millones de dólares. Irán revela su plan para exportar petróleo, pese a las sanciones de Estados Unidos. La Casa Blanca redacta una ley para evitar las principales normas de la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos prueba su bomba termonuclear B-61-12, desde un bombardero B-2. Al menos seis soldados franceses mueren en un ataque en Mali. Arabia Saudí usa de Bahrein como prueba piloto, para establecer lazos con Israel. Un ladrón escapa de una cárcel francesa, tras el ataque armado con un helicóptero, de tres cómplices armados. Confirman que la hija de Himmler, trabajó para los servicios secretos de Alemania en la posguerra. Misterio en la India, tras hallar 11 cadáveres ahorcados de una misma familia. Smoke Daud, segundo rapero asesinado a tiros, en menos de un mes, esta vez en Canadá. El gobierno japonés busca impulsar la implementación para 2020, de coches voladores para mejorar el tráfico vial. Explota un cohete japonés privado, de la compañía Interestelar Techno No Lies, poco después de su lanzamiento. Cazadores furtivos matan a un raro rinoceronte blanco para llevarse un centímetro de cuerno. ¡Gracias!